Sois muchos los que me pedís que haga contenido sobre corrección de color en DaVinci. Y como sabéis, ese tipo de contenido lo subo para los miembros del canal, más en concreto para los Filmmaker Pro más coloristas. Ahí te enseño todos mis trucos, te enseño todo el proceso de color para que tengas un color atractivo en tus vídeos. Pero hoy quiero regalarte una parte de la Masterclass que subí ayer. Ayer subí una Masterclass, que es la que estás viendo ahora mismo, y conseguimos unos resultados súper, súper interesantes en muy poquito tiempo. Es una Masterclass de 20 minutos donde te enseño todos los procesos que tengo que hacer para conseguir un buen color en mis vídeos. Así que hoy te voy a dar la primera parte gratuitamente, pero como te digo, si quieres aprender más vas a tener abajo el botón de unirte y si te haces Filmmaker Pro más colorista vas a tener muchas Masterclass como esta que vas a ver ahora. Así que no te molesto más y empezamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar con esta Masterclass y en este caso estamos en el programa de DaVinci, que es DaVinci Resolve Studio 18.6 y vamos a editar el color de uno de mis videoclips. En este caso vamos a coger un clip que grabé ayer mismo, y te voy a enseñar cómo hago todo el proceso de color en DaVinci Resolve. Vale, vamos a empezar por lo primario, lo más importante. Tenemos que crear una línea de tiempo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una vez que vamos a Archivo, creamos línea de tiempo, nos va a pedir que configuremos esa línea de tiempo y es súper importante que hagáis el último paso que te voy a enseñar ahora, que es primero coger la resolución, la ponemos en 4K en este caso, y muy importante, vamos a color y en el color le vamos a poner Rec 709 2.4. Es súper importante que entiendas el tema de las ramas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes Rec 709 y algo nos suena de que tenemos que convertirlo a este espacio de color, etc. Pero muchas personas no saben cuál escoger. Muy, muy importante, siempre que quieras editar en SDR, Rec 709 2.4. Tienes que saber que este es el estándar para los monitores, para los móviles, tablet, etc. Entonces, si quieres tener el mejor color y sobre todo los ratios de contraste, muy importante, 2.4. Lo vamos a dejar así y si quieres saber más, pues bueno, ya haré una masterclass específica de todos estos parámetros que estamos viendo ahora. Le vamos a dar a crear y en este caso ya tenemos la línea de tiempo creada. Estamos en montaje, en este caso a mí me suele gustar más trabajar en edición y aquí lo que voy a hacer es importar nuestro clip. Entonces vamos a empezar, vamos a darle clic, ya lo tengo importado y como estamos viendo, voy a acercarlo un poquito más, vamos a coger este clip, por ejemplo, que me gusta mucho, lo voy a alejar un poquito. Como podemos ver, tenemos una escena donde tenemos diferentes elementos. Tenemos primero un sujeto que en este caso es Naui que está llamando por teléfono. Tenemos texturas diferentes, como podemos ver el sofá y luego las paredes, que tenemos una parte de un color, tenemos de otro color y también tenemos un efecto de iluminaciones. En este caso era como si estuviese entrando luz desde una ventana. ¿Por qué es tan importante esto? Porque siempre tenemos que analizar nuestra imagen. Primero tenemos que saber que lo más importante siempre va a ser la persona. Luego tenemos las texturas, que las tenemos que cuidar y luego tenemos el fondo que podemos editar. Y luego ya, si queremos editar las ventanas, pues también lo podríamos hacer. Entonces vamos a empezar y vamos a ir a el espacio de color. Vale, aquí muy, muy importante siempre, siempre, siempre tener claro lo que vais a querer hacer. Nunca vamos a empezar a crear nodos sin saber lo que queremos hacer. Entonces vamos a analizar un poco la imagen y vamos a analizar lo que vamos a querer hacer. En este caso lo que voy a hacer primero es el espacio de color. Voy a cambiarle el espacio de color para que todo esté en REC 709 y no se vea como logarítmico. Luego le voy a hacer unos ajustes básicos. Voy a potenciar ese color con un pequeño look. Luego voy a cambiar el color este que está como violeta o morado y lo quiero más rosita. ¿Por qué? Porque los colores del branding de Nowy, en este caso, que es el artista, son azules y rositas, no violetas. Entonces hay que cambiarlo, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Cuando un cliente utiliza paletas de color específicas, etcétera, siempre cuidarlo mucho. Vale, luego tendríamos las texturas que no queremos perder ningún tipo de textura como por ejemplo el pelo, el sofá, etcétera. Y luego tenemos el fondo que también lo queremos editar y por último editaríamos las ventanas falsas que tenemos por aquí. Entonces, lo primero de todo, vamos a crear la secuencia de nodos que vamos a utilizar y luego las modificamos. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner primero REC 709. Voy a crear adelante otro y en este otro lo que voy a hacer es una separación. Entonces voy a ir aquí para que lo veáis y lo voy a poner en paralelo. ¿Por qué? Porque por aquí vamos a hacer los ajustes primarios, luego el look, es decir, la potenciación del color y aquí lo que le voy a cambiar es el rosita de aquí. Entonces le voy a hacer selectivo y le va a poner violeta a rosa para saberlo. Entonces así ya tendrían los ajustes básicos, el look, la selección selectiva y REC 709. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, luego ya empezaríamos a tocar el fondo, a crear máscaras, etc. Entonces, a partir de aquí, lo que haríamos es crear diferentes nodos. Entonces este, que lo vamos a dejar para el último, le vamos a dar, por ejemplo, para el fondo y aquí clic derecho, agregar nodo, le vamos a dar modo paralelo otra vez y aquí lo que vamos a añadirle es los efectos Fx le vamos a poner de luz, ¿vale? Entonces este sería el orden que yo voy a seguir en este caso así para hacer nuestra colección de color. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Primero REC 709, muy importante. El espacio cromático, le pongo el espacio cromático, como siempre, DJI. DJI. REC 709 y la gama, muy importante, 2.4 para que sea el estándar. Vale, como estamos viendo, cuando hacemos la conversión está bastante oscuro. ¿Por qué? Porque es una clave baja. Es una grabación en que la escena es de noche, es oscura, es nocturna y por eso está tan abajo todo lo que es la exposición. Lo podemos ver en el monitor de forma de onda que estamos muy, muy abajo, ¿vale? Muy importante ahora, esto ya lo explicaré en otra Masterclass, pero muy importante, ahora le voy a hacer una asignación de tonos. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo cambiar un poco los tonos para que sean más suaves y así poder recuperar información. Como hemos visto, si vamos atrás, tenemos una imagen mucho más apagada y ahora la hemos vuelto más viva. Entonces, vamos a empezar con los ajustes primarios, súper, súper importante. Aquí, como estamos viendo, la imagen está muy bien producida. Por ejemplo, no tenemos demasiado contraste ni demasiado poco, está todo bien expuesto y eso es básicamente porque siempre os digo que tenemos que cuidar la producción, súper, súper importante. Si tenemos una buena producción, la postproducción va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ganar un poquito más de información. Entonces, en este caso, veo que el ruido está bastante controlado y por eso no le voy a añadir una reducción de ruido. Pero, si no fuese el caso, podríais añadirle justo delante de los ajustes. ¿Vale? En este caso, yo no lo voy a añadir y lo que vamos a tocar es un poquito las ruedas. ¿Vale? Vamos a ganar un poquito de información, un poquito solo, un poquito y un poquito más. Perfecto. ¿Vale? Como estamos viendo, vemos el antes y el después. Hemos hecho un cambio sutil, pero hemos recuperado un poquito más de información. Y aquí yo personalmente no le añadiría nada más. ¿Vale? Entonces, iríamos al look y en el look sí que voy a potenciar un poquito los colores. Entonces, le voy a dar un poquito. Voy a jugar un poco para que tenga esta textura que quiero que tenga los colores. perfecto. Perfecto. Y miramos el cambio, como vemos, muy sutil, pero hemos cambiado un poco todo lo que son las paneles de atrás, etcétera, y lo hemos envuelto un poquito más todo. ¿Vale? Entonces, ahora, muy importante, ya tenemos la corrección básica y el ajuste secundario. Como siempre os digo, si haces una buena producción, como veis, no hace falta hacerle nada más. Si tú quieres, puedes entregar este clip directamente y el cliente te lo va a comprar. Y por eso es súper importante que cuides la producción. Ahora lo que vamos a hacer es coger el nodo selectivo y vamos a cambiar este violeta por un rosa. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, con el cuentagotas podemos escoger el matiz que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar aquí, clic, vamos a ver lo que ha seleccionado y aquí podemos ver lo que nos ha seleccionado. Vamos a refinarlo un poquito. Entonces, en este caso lo vamos a cerrar un poquito. A ver, vamos a ir ajustándolo para coger un poquito menos, 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 vale, un poquito de saturación más y la iluminación vamos a jugarlo un poquito también con ella para ver si lo podemos refinar. Perfecto, más o menos. Le voy a dar un clic más. A ver, se me pasa demasiado y aquí, pues bueno, podríamos jugar un poquito y suavizarlo un poco. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es ponerlo en blanco y negro. Ahora sé que lo que me está seleccionando es el blanco. Entonces, le vamos a quitar todo lo que no sea blanco. Vale, vamos a ver la selección. Vale, quiero un poquito menos. Un poquito más. Ahora me he pasado demasiado. Vale. Tengo el problema de que me está tintando un poquito lo que es la ventana. Vale, perfecto. Y vamos a ver el cambio que podemos hacer. Entonces, en este caso, voy a coger las curvas, voy a cambiarle el matiz y voy a jugar con el matiz. Vale, como estamos viendo, lo que quiero es cambiar un poquito la tonalidad. Sí que es verdad que lo podríamos hacer de otra manera y aquí, como estoy viendo, como tengo un poco de impregnación de tinte, pues lo que voy a hacer es con el cuentagotas, voy a volver a seleccionar la cama, voy a coger todo lo que es la ventana o bueno, la falsa ventana y vamos a quitar la máscara de nuevo y así vemos el cambio que tenemos. Vamos a ver el antes y el después. Lo vemos. Ha cambiado bastante. Vale, como estamos viendo muy sencillamente, lo hemos cambiado. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito y como te digo, siempre que lo quieres hacer más detallado, etcétera, aquí, pues bueno, podría jugar un poquito más, hacer otra selección, etcétera, pero creo que está bastante bien para que entiendas el funcionamiento que suelo seguir a la hora de hacer el color grey. Entonces, vamos a seguir, lo vamos a poner por aquí y vamos a empezar ya con los siguientes ajustes. Vale. Y bueno, hasta aquí la primera parte de la Masterclass. Como hemos visto, hemos hecho la colección básica y ahora entraríamos con los selectivos y con los efectos. La parte más interesante viene ahora y si quieres verla, ya sabes, tienes abajo el botón de unirte para que te puedas hacer Filmmaker Pro más colorista y aprender todo sobre la colección de color. Así que, así me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo estás, un like nunca viene mal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!